Bueno, primero que nada queríamos expresar lo agradecido que estamos por el recibimiento, a Mudez por la invitación, por convocarnos y tenernos de vuelta siempre por habernos invitado a que se hace un programa y bueno, nos presento para aquellos que no nos conocen nosotros somos ASAYE, somos un grupo vocal instrumental y tomamos como una especie de visión llevar la música de Formosa si bien somos orgullosamente argentinos, más orgullosamente somos formoseños así que vamos a hacer un poquito de nuestro repertorio de temas de autores formoseños ¿Qué tal? ¿Todo listo? Vamos a presentarlo con una canción de Roberto González, formoseño y cantor y vamos por favor acá adentro y sale a brillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!